Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hoy martes 22 de septiembre, el Evangelio según San Lucas nos hace ver que escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica nos coloca como parte de la familia de Jesús. En este Evangelio se nos muestra como la madre de Jesús y algunos parientes le van a buscar y la gente que estaba agolpada junto a Jesús le dice tu madre y tus hermanos, refiriéndose a sus parientes, están aquí. Y Jesús dice algo que parece insólito, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de mi Padre y la ponen en práctica, la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Hacer la voluntad de Dios es realmente difícil porque eso significa renunciar a nuestra propia voluntad. Cuando nosotros nos preguntamos si algún acto es voluntad de Dios o alguna decisión que tomaremos en la vida, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. Primero, que vaya conforme a los mandamientos. Segundo, que vaya conforme a los sacramentos. Tercero, que vaya conforme a las virtudes y nos haga y nos permita vivir las virtudes. Cuarto, y muy importante, que sea conforme a nuestro estado. Es decir, si somos casados como casados, si somos solteros como solteros, si tenemos algún voto privado con Dios, si somos religiosos o religiosas, sacerdotes, pues tenemos que cumplir esos votos. Y eso serán, lógicamente, la voluntad de Dios que rija al máximo cuando nosotros tomemos cualquier decisión. Cuando nos salimos de todo esto, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios y no podemos formar parte de la familia de Jesucristo. Resulta difícil que nuestra voluntad coincida con la de Dios. Y esto mismo decía Santa Teresa de Ávila, cuando tu voluntad coincide con la de Dios, peligroso. Seguramente no es correcta tu decisión. ¿Y por qué la voluntad de Dios es tan diferente a la nuestra? Primero, porque nosotros somos muy limitados y nuestra forma de ver la realidad y las consecuencias de nuestros actos es limitada por lo mismo. Somos miserables, estamos sujetos a la concupiscencia del mundo, de la carne, del demonio. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original. Lógicamente nuestra visión es chata. Segundo, porque rige nuestro egoísmo, nuestra soberbia. Y por tanto, veremos solamente nuestro beneficio y no el beneficio de Dios y de los demás. Tercero, porque nosotros en el momento que tomamos una decisión, no tenemos todo el contexto de esa decisión ni sus consecuencias. Solo Dios la tiene. Y cuarto, Dios no piensa como los hombres. Y eso lo dice la Escritura. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Y lo que para nosotros podría ser lo normal, lo natural, que seguramente es pecado, para Dios el ver nuestros actos y nuestras realidades de una manera totalmente distinta. Abandonar las cosas de la tierra y ocuparnos de las de Dios. Dejar nuestra propia voluntad y tomar la voluntad de Dios como propia. Y buscar la santidad, ya no humana, sino la divina, hace la diferencia. Y por eso Dios nos ha llamado a algo muy distinto. A ser parte de su familia como no es la Virgen. Su familia en donde el fiat, aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, fue lo que rigió realmente la vida de María. María cuando supo en esa revelación qué significaba ser su voluntad, frente a la voluntad de Dios, se sintió horrorizada y renunció para siempre a su propia voluntad. Cuando tú renuncias a tu propia voluntad y asumes la de Jesús en ti, las cosas son muy diferentes. Asumes el sufrimiento con mucha más alegría. Tomas las decisiones no con cara a tu propia miseria, sino con cara a lo que Dios quiere. Y cuando haces eso, las decisiones son correctas. Tercero, llegan a ti muchísimos dones y beneficios que no te imaginas porque pusiste a Jesús a trabajar y probaste a Jesús que cuando hace su voluntad todo se arregla de un golpe y de inmediato. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. ¿Que a veces es doloroso? Sí, es doloroso. Porque tenemos que renunciar nosotros mismos. Pero cuando lo hacemos sabiendo que Jesús tomará las riendas de nuestra vida y hará lo que mejor convenga, y es Dios, es para tener una paz increíble. Así que, seamos de la familia de Jesús, seamos como su madre, como sus hermanos, que asumieron siempre su voluntad y por lo tanto la pusieron en práctica.